¡Ay, Boconeros! Hoy tenemos, después de... Este es el segundo intento, ¿no? Pues en un primer intento, nos complicamos, tenemos a un Bocon invitado súper especial y súper esperado por mí, por el equipo de Bocon Cubano y por todos ustedes, Boconeros. ¡Ariúna! Gracias. ¡Ariúna! Gracias. Hacer transforme más entretenente. Por si yo no fuera transformita, yo sería acto o psiquiatra. Que yo estoy para psiquiatra, pero... Sobre todo poder vivir dignamente de mi trabajo, sin contar la propiedad del público. O sea, tener un respaldo económico para poder vivir de mi trabajo y poder crear. Freddy Mercury. Yo lo amo con toda la fuerza de mi corazón. Yuka. Bueno, familia y amor para mí es lo mismo. Yo tengo una familia cortica, pero bueno. Es mi vida. Mi otra mitad. Influido. Con 13 guías, pero igualito. ¿Cómo es un día normal en la vida de Cuba? Antes de la COVID o después de la COVID. Esa es una excelente pregunta. No duermo de noche. No duermo. Y de día no sé dormir tampoco. Entonces duermo muy poco, duermo muy poco. Y además duermo mal porque tengo sueño liviano. Entonces... ¿Cuántas horas promedio tú duermes al día? Cuatro. ¿Son suficientes para ti? Bueno, no sé si son suficientes porque la piel se lo siento. Pero es que no logro dormir más. Y ahora con la COVID-2. Mi vida normal me levantaba. Tenía en algún momento de mi vida, porque trabajaba mucho. Tenía una señora que me ayudaba en la casa. O sea, que me ayudaba en la casa, que le pagaba para que me ayudara en la casa. Que me ayudara porque yo hay cosas que no me gusta que me haga nadie. Me gusta lavar yo. Me gusta cocinar yo. Mi cuarto lo organizo yo. Bueno, ¿y qué hacía esa señora? Bueno, cosas, ayudarme. Sobre todo con mandado. Yo tengo un problema con el mandado. ¿No te gustan las cosas? No me gusta la calle. Antes que me lo vaya a decir alguien por ahí, yo soy muy majadero. Muy, muy majadero. No me gusta un determinado espacio. No me gusta el tubo todo. Yo soy la COVID. Lo que pasa es que cuando me cogió, me di cuenta que tenía que cambiar un poco. Post-COVID, ya no tengo una señora que me limpia. Yo soy la señora que limpia. Y la señora que lo hace todo en la casa, que ya no encuentra que limpiar para entretenerse. Mi casa linda y bonita. No veo sus astermias, no fumo. No bebes, pero no me molesta que la gente fume. Tomo mucho café. Yo soy muy casero, me gusta ver mucha televisión. Y cine. Cine, consumo mucho cine. Aunque tú crees que no, cuando uno ve cine se actualiza en vestuarios de épocas, manera de conducirse en la época, actuación de una época. Chaplin lo he visto mucho. Yo sé que va a sonar raro. No me mata Chaplin, pero reconozco que era un tipo supersónico. Pero también lo veo porque, te digo, veo muchos cines, no necesariamente todo el cine que veo me gusta. En un momento que he estado hablando de cosas que después, chico, ¿cómo yo lo sé esto? Y es a través del cine. ¿Cómo llegó el transformismo a tu vida? Bueno, el transformismo, yo tenía 17 años, iba para 18, estaba un tecnológico. Estudiaba elaboración térmica de metales. Porque me habían dado pre-becado, porque en el momento en que todos eran becados y tal. Y entonces, bueno, nada, no aguanté por el puni, iba con la presión del puni en la beca. No tenía el empoderamiento que tengo ahora. Entonces era un jovencito gay, muy afeminado. Y sobre todas las cosas, por ejemplo, me daba pena bañarme en el barrio con los varones. Y mejor eso me maltrataban y en fin. Y entonces decidí salir de ahí, entro al tecnológico ambiental cubano-soviética, que fue lo que me dieron. Estudié la elaboración térmica de los metales. Ahí dentro había un grupo de teatro, en la escuela. Entro en el grupo de teatro para salirme un poco de la clase mecánica, porque no me gustaba. Hago un personaje en una obra de teatro del tecnológico. Que era por el descubrimiento, en aquel momento, por los 500 años del descubrimiento de América. Hago un personaje que se llamaba América, que era una vía, o sea, del continente americano. Después hago, en algunos chocitos de la escuela, hago Margola Osvaldo del Medio, que la invitaba en ese momento. Tenía un amigo, también que era gay, en término lógico. Y me dice, hay una fiesta por aquí, el famoso Peliquitón de Mariana. Te voy a invitar, porque yo era muy pobrecito, muy pobrecito, ese era pobre plus. ¿No eres de La Habana, de La Habana? Sí, de La Habana, de La Habana. Pero siempre sí. Me traigo en La Habana, pasé un hambre terrible. Y en aquel momento pagaban 25 pesos, moneda nacional, por el show. Y me invitan, en un mano a mano, de Celia Cruz, una persona que en aquel momento hacía Celia Cruz, se llamaba Jochi y Lucrecia, a yo hacer un momentico de humor. Y yo invitándola a Marcos Osvaldo del Medio. Por algún motivo llegué y me quedé. En el año 94, diciembre del año 94. 9 de diciembre. Un año después, cierro el Peliquitón de Mariana. Voy, paso a trabajar a Manila. La anfitrión de Mariana era Concha, hasta el Sol, que era una diva del Transformismo en Cuba. Y estando en la fiesta, ella me dice un día, cuando yo hacía Margo, había otras Margo, había como 13. O sea, muchas que te invitaban a Margo, en ese momento. Yo creo que la mejor era yo, porque fue la que me quedó. La que me quedé. Pero, a partir de ese momento, Concha, yo era muy joven, tendría 18 años más o menos. Concha me dice, la gente no se ríe de como tú te ves. La gente se ríe de lo que tú haces y de lo que tú dices. Si tú logras verte como una de nosotras, tú vas a ser una artista más famosa para tener este país. Y entonces empecé a desmontar el personaje. O sea, le quité la barriga que tenía, me empecé con ropa de concha, empecé a vestirme. Y ahí es donde yo comienzo a ser, igual seguía siendo solo humor, pero sin la voz del personaje, sin la característica del personaje, como una transformista más. Hasta el año 2007, que William me invita a que yo condujera sus espectáculos, sus noches. Y ahí entro yo como la conductora estelar de la fiesta más estelar que había. Creo que sin merecerlo, pero me tocó. Cierra la fiesta de William, y de hecho se cerró definitivamente. Y yo iba a hacer un espectáculo, un especial. Y Carlos Rey me dirige a ese especial. Y realmente fue un espectáculo bien bonito y que llevo en mi corazón. Yo he hecho dos especiales nada más en mi vida. Uno anteriormente que me lo dirigió un amigo, que hoy es artista. Se llama Sainte, se llama Joel González. Que es lo que marcó Pauta en el transformismo. Y ahí bailé y todo, con cuerpo de baile y todo. Bailé, no me dice la que bailé. Bailaste, bailaste, bailaste. Con cuerpo de baile y todo. Y después con el de Carlos Rey también. Bailé un poquito. Y ya con una compañía profesional. Que era la compañía Latina, Bailé de Carlos. Que además era la compañía que en ese momento bailaba en el calle. ¿Tu familia te apoyó? Sí. Yo no tuve problema con la familia. Cuando yo, yo siempre lo vi como trabaja el transformismo. Después se me hizo una pasión. Pero de inicio lo vi como un trabajo. Y cuando comencé, a veces creo que había unos vestidos escondidos a mi mamá y tal. Pero después se lo dije. Cuando yo le dije a mi mamá que era gay. Y después le dije que era transformista. Yo no tuve problema ninguno. Mi familia siempre fue una familia de mente abierta. Aprovecho y te explico que dentro de la comunidad LGBTQ hay mucha transfobia. No solo hacia las mujeres oscuros, como el tran. También hacia el transformismo. Y esas son cosas que enfrentamos todos los días. Porque el transformismo, hasta cierto punto, hay un mito que viene desde la cárcel. Que es algo que es marginal. Que también viene de ahí. Que también viene de ahí. Y hay muy buenos artistas que salieron de compañías de prisiones. Pero hay un mito sobre, por ejemplo, que el transformismo es marginal. Pasa como con los reguetoneros. Y me pasa con gente que te dice, por ejemplo, que te está enamorando. Y cuando decís que tú trabajas, el transformista, ¡uh! ¿Cómo se te falta un trozo? Diablo, señorita. Hay una serie de vetos que te da esta profesión. Que yo he decidido asumir. Porque el transformismo es un arte costoso. Tú asumes ser transformista. Nadie te obliga. A mí me molesta mucho cuando veo a los transformistas hablando de algo. Que pasa mucho trabajo para su uña. Y que no hay maquillaje. Y que imagínate el vestido. El mismo trabajo que pasa un constructor para conseguir el cemento. Cuando tú elegiste ser transformista, que pasa la costurera para conseguir el hilo y la costura. Donde yo veo el problema está en que en lo que hay que enfocarse es en que no me dejan trabajar en tropicana por ser un transformista aunque tenga el talento. En que no me dejan trabajar en el Paris 100 por ser un transformista aunque tenga el talento. En que tengo que llegar a la televisión en determinada cosita cuando un director es muy arriesgado y se arriesga y te pone en la televisión. En que la manera de llegar a la televisión en el 95% de los casos de un transformista tiene que llegar a ser un papel marginal. Tiene que llegar a ser algo fatal. Lo mismo pasa en el cine. O sea, eso me preocupa más que el trabajo que yo pase para conseguir una peluca un vestido porque yo lo asumí. Si eres médico pasa el trabajo hasta el detergente para lavar la bata. Lo que hace falta para esto es una academia. Hace falta una academia que forme a personas que van a actuar pero que quieren especializar en el transformismo. ¿Cómo está el que se quiere especializar en clown? ¿Cómo está el que quiere? Es como el médico. Este es el clínico general y este es el que se especializa en pediatría, en psiquiatría. O sea, lo que hay es que crear una especialidad porque muchas de las cosas que pasan con el transformismo, en sentido general, es que no hay una formación académica. Y se necesita. Es un hecho artístico que lo que hay es que respetarlo tal y como es. ¡Sabela! ¿Qué nos falta para crear esa academia? Nos falta nada. Alguien que tenga interés, alguien que en algún momento le interese sacar el transformismo de una sombra. Yo sé que hay transformistas que se comportan de manera mala. Yo sé que existe determinada, por ejemplo, en las redes. Hay una manera de expresarse que a veces no es buena. Todo eso se sabe. No digo que no. Pero todo esto es porque es un arte empírica que no tiene reglas. Que las reglas que tiene han sido impuestas por las artistas que la gente sigue. Pero que al mismo tiempo no puedo obligar a nadie a que siga mis reglas. Hay transformistas de charco. Las hay, más o menos. Y las hay de... Las hay artistas. Y las hay artistas que son. Sabelo. Primero, los transformistas todos tenemos, o la mayoría, tenemos un cierto aire dibático. Que vienen productos de... Ahora hay una generación de transformismo que imita a los transformistas. Ya. Pero muchos de estas divas que existimos imitamos a grandes figuras de la música, de la canción. Por ejemplo, un transformista tiene que saber cómo colocar la boca cuando va a doblar o va a interpretar un número de ópera. Y tiene que saber que la boca no se dobla igual cuando va a haber la luzón. Y tiene que haber... O sea, que indiscutiblemente hacemos falta, yo creo, y mucho, algunos transformistas, no todos. Algunos que formemos parte de esta academia. Pero hace falta también personas maestras del arte. O sea, que te digo, que también el transformismo, como arte, hay especialidades. Exacto. Existen personas como yo, que hay quien dice que doblo más, que no doblo más, doblo bien, pero hay quien dice que sí. Pero lo fuerte no hay ni... Es hablar, es conducir, es llevar. Aunque esas asignaturas las pueden quitar para que no salga más nadie. ¿Hay una sola banco? Sí, no va a haber más. ¿Ah, no? ¿Porque lo dices tú? No, porque está ahí la prueba. Ahí está. Mejor en labrar, como yo ni uno. Porque la modestia es una cosa muy incómoda que no sirve para nada. Yo reconozco lo que soy como artista. ¿Y por qué no lo voy a decir? Porque tengo que ser modesto. Yo prefiero ser humilde, pero modesto no. Ya, hay una diferencia. Exacto. Hay personas que llevan la conducción. En mi caso, yo lo uso como bandera. Yo, si fuera por mí, fuera lo único que hiciera. Pero, bueno, también tengo que doblarme. Porque también me hace falta dinero. Porque tienes que entrar en el código del mismo mundo del transformismo, ¿no? Exacto. De que me hablabas ahorita. También tiene que ver con dinero que hace falta para mi vida. Si no, ¿cómo se mantiene la vida? Porque tú cuando estás conduciendo, cuando estás haciendo tus monólogos cómicos, no, la gente espera como que tú termines para poner este dinero. La gente espera, mucha gente espera que estés haciendo una canción porque es la manera que no tienes que meterte con ellos. ¿Entiendes? O porque es el código de que cuando están doblando, le ponemos dinero a los transformistas. En el momento que doblan, en la canción que te identifica y tal. Sabelo. Porque el día que los transformistas tengan un salario digno, que no necesiten de que nadie les ponga dinero, quizás el transformismo también va a ser mejor. Porque muchas veces decimos, el transformismo está varado y se ha quedado estancado. Pero muchas veces, si yo sé que la persona que está ahí me está pagando un salario mínimo que no me da para nada, y la persona que está ahí me va a poner un dinero porque le cante dos gardenias, pues le cante dos gardenias hoy, mañana y siempre. Riubert se considera una persona polémica. ¿Cómo es un posible hermano? Ellas me conocen a mí porque yo soy doña mayor. Sirven para nada más innecesario, gente que te despierta. Ahora todo el mundo lo que quiere empezar es en el mundo del transformismo porque todo el mundo quiere hacer transformismo. Es que mi pareja es mi representante, pero si tú no has empezado una carrera... Entérate, conéctate, comparte, dale like.